Le faltan horas al día para seguirnos queriendo Apenas fue mediodía y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben que es lo que es Jesús Nos faltan sangre en las venas para aguantar lo que sentimos Y más soy yo soy una tierra para la hora de morirnos Fue de enterrar tanta muerte de esto que hoy tanto vivimos ¡Ayúdame, ayúdame! Bésame a mí, ayúdame, 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 ayúdame Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita, el poderoso divino Si estás contento regálame una bulla Hoy ambos se están contando las frescas flores y el viento Parece que platicara de nuestro gran sentimiento Como que nos regalaran la vida en todo momento Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tienen la bella bendita del poderoso divino